Ojo, oscara, acalcí a Dios. Liturgia de las Horas, oficio de lectura, martes de la novena semana del tiempo ordinario, primera semana del salterio. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Aclama al Señor tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Señor, al Gran Rey, vengan, adorémoslo. Higno. Alabemos a Dios, que en su palabra nos revela el designio salvador. Y digamos en súplica confiada, renuévame por dentro, mi Señor. No cerremos el alma a su llamada, ni dejemos que arraigue el desamor. Aunque dura es la lucha, su palabra será bálsamo suave en el dolor. Caminemos los días de esta vida como tiempo de Dios y de oración. Él es fiel a la alianza prometida. Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios. Tú dijiste, Jesús, que eras camino para llegar al Padre sin temor. Concédenos la gracia de tu Espíritu que nos lleve al encuentro del Señor. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia, No hay Dios que me pida cuentas. La intriga vicia siempre su conducta. Aleja de su mente tus juicios y desafía a sus rivales. Piensa, no vacilaré, nunca jamás seré desgraciado. Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre. Acecha en su escondrijo como león en su guarida. Acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Salmo 9b, segunda parte. Antífona Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Levántate, Señor, extiende tu mano. No te olvides de los humildes. ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado, pensando que no le pedirá cuentas? Pero Tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A Ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado. Pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente, y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, Tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas. Tú defiendes al huérfano y al desvalido. Que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar su terror. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos. Salmo 11 Antífona Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos. Que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo. Hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua orgullosa de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata limpia de escoria, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor. Nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras sinceras, como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Primera lectura De la carta a los Gálatas, capítulo 2 El justo vive por la fe. Hermanos, cuando Cefas fue a Antioquía, yo me opuse a él en su misma cara, porque era digno de reprensión. En efecto, antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles convertidos. Pero en cuanto llegaron aquellos, se retraía y apartaba, por temor a aquellos judíos circuncisos. Y lo siguieron en su simulación los demás judíos convertidos, tanto que hasta Bernabé se dejó arrastrar por su simulación. Pero cuando vi que no caminaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas delante de todos, Tú, siendo judío, has acomodado tu vida a la de los gentiles convertidos. ¿Cómo quieres ahora obligar a éstos a que se atengan a las prácticas judías? Nosotros somos judíos de nacimiento, no pecadores venidos de la gentilidad. Y sabiendo que el hombre no se justifica por cumplir la ley, sino porque creer en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por las obras de la ley no se justificará nadie. Mas, si buscando ser justificados en Cristo, nos salen con que, aún así, seguimos en el pecado, ¿será que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera. Si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, yo mismo me declaro transgresor. En virtud de la misma ley, he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó hasta entregarse por mí. No tengo por inútil esta gracia de Dios. Si la justificación nos viniera por la ley, entonces deberíamos concluir que Cristo murió inútilmente. ¡Qué insensatos gálatas! ¿Quién os fascinó después que ante vuestros ojos presentamos a Jesucristo muerto en la cruz? Solo quiero que me digáis una cosa. ¿Cómo habéis recibido el Espíritu, en virtud de las obras de la ley o por vuestra sumisión a la fe? ¿Tan insensatos sois, que habiendo comenzado por Espíritu, termináis ahora en carne? ¿Habrá sido en vano para vosotros el haber experimentado tan grandes dones? Pues de veras que habría sido en vano. El que os da el Espíritu y obra prodigios entre vosotros, lo hace porque observáis la ley o por vuestra aceptación de la fe. Así se dice, Abraham creyó a Dios y Dios estimó su fe como justificación. Entended pues que los hijos de Abraham son solo aquellos que viven según la fe. Previendo de antemano la Escritura que Dios justificaría a los gentiles por la fe, predijo a Abraham, En ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe son bendecidos junto con el creyente Abraham. En cambio, los partidarios de las obras de la ley se hallan bajo la maldición, pues ya lo dice la Escritura, maldito todo el que no se mantiene fiel en el cumplimiento de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es evidente, porque el justo vivirá por la fe. La ley no procede de la fe, sino que, como dice la Escritura, quien cumpla sus preceptos por ellos vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Así lo dice la Escritura, maldito sea aquel que cuelga del madero. De ese modo, la bendición de Abraham alcanza a todas las naciones por Cristo Jesús, para que recibamos por la fe el Espíritu prometido por Dios. Responsorio breve. El hombre no se justifica por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Pues si la justificación nos viniera por la ley, entonces deberíamos concluir que Cristo murió inútilmente. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Segunda lectura. De las instrucciones de San Doroteo Abad. La falsa paz de espíritu. El que se acusa a sí mismo acepta con alegría toda clase de molestias, daños, ultrajes, ignominias y otra aflicción cualquiera que haya de soportar, pues se considera merecedor de todo ello y en modo alguno pierde la paz. Nada hay más apacible que un hombre de ese temple. Pero quizás alguien me objetará. Si un hermano me aflige y yo, examinándome a mí mismo, ¿no encuentro que le haya dado ocasión alguna? ¿Por qué tengo que acusarme? En realidad, el que se exima con diligencia y con temor de Dios nunca se hallará del todo inocente y se dará cuenta de que ha dado alguna ocasión, ya sea de obra, de palabra o con el pensamiento. Y si en nada de esto se haya culpable, seguro que en otro tiempo habrá sido motivo de aflicción para aquel hermano, por la misma o por diferente causa, o quizás habrá causado molestia a algún otro hermano. Por esto, sufre ahora en justa compensación o también por otros pecados que haya podido cometer en muchas otras ocasiones. Otro preguntará, ¿por qué deba acusarse si, estando sentado con toda paz y tranquilidad, viene un hermano y lo molesta con alguna palabra desagradable o ignominiosa, y sintiéndose incapaz de aguantarla, cree que tiene razón de alterarse y enfadarse con su hermano? Porque si éste no hubiese venido a molestarlo, él no hubiera pecado. Este modo de pensar es en verdad ridículo y carente de toda razón. En efecto, no es que al decirle aquella palabra haya puesto en él la pasión de la ira, sino que más bien ha puesto al descubierto la pasión de que se hallaba aquejado. Con ello le ha proporcionado ocasión de enmendarse si quiere. Este tal es semejante a un trigo nítido y brillante que al ser roto pone al descubierto la suciedad que contenía. Así también el que está sentado en paz y tranquilidad según cree, esconde sin embargo en su interior una pasión que él no ve. Viene el hermano, le dice alguna palabra molesta y al momento aquel echa fuera todo el pus y la suciedad escondidos en su interior. Por lo cual, si quiere alcanzar misericordia, mire de enmendarse, purifíquese, procure perfeccionarse y verá que más que atribuirle una injuria, lo que tenía que haber hecho era dar gracias a aquel hermano, ya que le ha sido motivo de tan gran provecho. Y en lo sucesivo, estas pruebas no le causarán tanta aflicción, sino que cuanto más se vaya perfeccionando, más leves le parecerán. Pues el alma, cuanto más avanza en la perfección, tanto más fuerte y valerosa se vuelve en orden a soportar las penalidades que le puedan sobrevenir. Responsorio breve. Sé muy bien que el hombre no puede tener razón contra Dios. ¿Quién soy yo para replicarle y rebuscar argumentos contra él? Ni aún a sus ángeles los encuentra totalmente fieles y ni el cielo es enteramente puro a sus ojos. ¿Quién soy yo para replicarle y rebuscar argumentos contra él? Oración Señor Dios, cuya providencia no se equivoca en sus designios, te pedimos humildemente que apartes de nosotros todo lo que pueda causarnos algún daño y nos concedas lo que pueda hacernos de provecho. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.